Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Con su venia, Diputado Presidente. El día de hoy, al haber escuchado las participaciones de mis compañeros legisladores que estaban antes en el uso de la palabra me queda muy claro que es una gran reforma que ahora le sobran paternidades. Ese es el mejor ejemplo de que estamos frente a una reforma que rompe paradigmas que efectivamente lucha contra la corrupción. El gran triunfo el día de hoy lo tienen todos aquellos que dejaron a un lado los intereses personales, particulares y de grupo y efectivamente pusieron, pusimos voluntad política para encontrar las coincidencias. era muy fácil caer en aquellos momentos electorales era muy fácil caer en posiciones irreductibles que rompieran la reforma que no nos dejaran avanzar. Pero también hay que hablar claro y hay que decir las cosas como son. Sí, sí escuchamos a la sociedad civil pero a la sociedad civil escuchó el candidato Enrique Peña Nieto en campaña, sin ser gobierno el partido revolucionario institucional y tomó dos propuestas principales transparencia y lucha contra la corrupción y el PRI el PRI no era el gobierno de la República. Ahora ahora había que trabajar sobre ello era noviembre del 2012 cuando se presenta una iniciativa en el Senado que nos llega como minuta todos sabemos el seguimiento y todos los que participaron en ello hay que señalar y es importante hacerlo notar el gran trabajo no sólo de la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales el trabajo de los coordinadores de los grupos parlamentarios el trabajo realizado por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales incluyendo su mesa directiva en la que se lograron conciliar propuestas en la que efectivamente se fueron dejando temas en corchetes para poder llegar a afinar las coincidencias coincidencias que como bien lo señaló aquí generan una dinámica una dinámica de gran tecnicismo político pero al mismo tiempo una reforma que no deja esos pequeños huecos para que el sistema funcione como tal mi reconocimiento a aquellos que de manera formal presentaron sus propuestas al jefe Raya a mi compañero Belauzarán Muñoz Soria José Ángel Ávila Rodríguez Doval Julio César Moreno Ruz Zabaleta Luis González Roldán y a las 32 asociaciones que participaron presentando propuestas formales no con discursos de cuál es la visión que tenían y tienen de la lucha contra la corrupción un reconocimiento a México Evalúa y a Fundar que fueron los más participativos en este trabajo que hemos realizado deseo señalar que más de 25 propuestas presentadas por la sociedad civil son recogidas en este documento por eso la votación del día de ayer en la comisión de puntos constitucionales y la que esperemos el día de hoy se dé en este pleno de la Cámara de Diputados no estamos concluyendo nada estamos iniciando el proceso formal de la lucha contra la corrupción dejamos de pensar en la norma perfecta para la norma eficaz falta mucho trabajo por delante no hay que alzar las campanas al vuelo estamos iniciando el proceso quiero recordarles que el día de hoy esta Cámara de Diputados aprueba la 27 reforma constitucional desde que se instaló esta legislatura de estas 16 han transcurrido y han sido aprobadas en el Senado de la República y algunas de ellas están en aprobación en las legislaturas de los Estados como sucede actualmente con la que rige la disciplina financiera de Estados y municipios pero también el Senado de la República tiene 10 reformas constitucionales aprobadas por esta Cámara de Diputados que están pendientes esta esta le solicitamos respetuosamente a la colegisladora como vi el temor de alguna participación que me antecedió que no vaya a formar la decimoprimera detenida sino que forme parte de aquellas que estén siendo aprobadas para que se remitan a las legislaturas de los Estados hoy hoy verdaderamente estamos rompiendo paradigmas con profesionalismo con prudencia fortaleciendo a las instituciones sin dejar sin permitir excepciones las excepciones son los que nos lleva a una norma que no es eficaz estamos buscando eficacia estamos demostrando que podemos jalar parejo y a eso a eso invito a esos 30 constantes votos en contra de todas las reformas constitucionales hay una constante que espero que el día de hoy la superemos 30 votos en contra los mismos sin argumento sin haber presentado propuestas ante los órganos y entes que resuelven sean mesas de trabajo sea la propia comisión correspondiente vienen aquí vienen aquí este pleno a desgarrarse las vestiduras y no participan en el proceso ojalá ojalá los podamos convencer de la importancia del día de hoy de votar a favor esta gran reforma constitucional que lucha contra la corrupción gracias a mi grupo parlamentario por la oportunidad de participar en esta reforma constitucional pero sobre todo gracias por la madurez del grupo mayor sin el voto del partido revolucionario institucional es imposible numéricamente que hubiese transitado una sola de las reformas para que estemos hablando el día de hoy de la vigésimo séptima reforma constitucional es por la participación del PRI no es para que lo agradezcan de ninguna manera es con todo profesionalismo y prudencia el demostrar que existe voluntad política para hacer bien las cosas que la política se hace día a día y así es como se buscan y construyen los consensos si estuvimos en contra de algunos de los puntos sigo sin entender porque la ratificación del secretario de la función pública por el senado de la república no va acorde a la propia reforma política electoral aprobada no va acorde al esquema de gobiernos de coalición pero si era necesario aceptar y ceder ese punto para estar el día de hoy votando esta reforma el PRI con gusto lo asume quisiera por último señalar la importancia de la revisión de la auditoría superior de la federación de los recursos federales no sólo de aportaciones federales sino de las participaciones federales pero también y eso siempre fue señalado claro que tenemos toda la voluntad de vigilar a los tres órdenes de gobierno ya estuvo bueno de estar pensando en que se puede nadar de muertito los tres órdenes de gobierno tenemos responsabilidad por supuesto que estamos de acuerdo en que se auditen las participaciones de los estados pero a su vez me llama la atención que vengan a esta tribuna a exigir lo que como gobernantes nunca ofrecieron yo nunca escuché a un exalcalde municipal a un gobernador o a una gobernadora que cuando gobernaban exigían que la auditoría superior de la federación los viniese a fiscalizar nunca ojalá ojalá con seriedad y con prudencia logremos una gran votación a favor de esta gran reforma muchas gracias cámara de diputados 62 legislatura